Vamos a insistir con esto, Mabel, esta advertencia que están haciendo desde el Ministerio de Salud por una posible epidemia de dengue. Todos definitivamente tenemos que cumplir con nuestra parte porque de lo contrario nos espera un escenario muy peligroso. Ya te escuchamos, Mabel. Y es el temor que aparentemente existe en medio de la opinión pública, pero queremos consultarle al doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, acerca de si hay posibilidad de una nueva epidemia del dengue y sobre todo, ¿qué significa y qué implicancias puede llegar a tener para la población en general? Doctor Guillermo Sequera, cuéntenos, ¿hay probabilidad de que haya una nueva epidemia de dengue? ¿Y eso qué significa? Bueno, nosotros desde el 2009, nuestro país es un país endémico para dengue. ¿Qué significa eso? Que todo el año tenemos y todos los años tenemos alguna epidemia de dengue. Puede ser mayor o puede ser menor. Históricamente las epidemias más grandes fueron las del 2012-2013 y las del 2015-2013. En 2012-2013 la ciudadanía recuerda bien, fue una epidemia bastante grande, con más de 250 muertos, cuando en promedio hay por año 20-25 muertos por dengue. La del 2016, mucho más grande que la del 2013, pero tuvo menos muertos, pero en volumen de pacientes fue mucho más grande. Y tiene la particularidad que a partir de esa epidemia se introdujo el concepto de arbovirosis. ¿Por qué? Porque a partir de esa epidemia no solamente fue dengue, tuvimos zika, tuvimos chikungunya, ¿sí? A partir de ese año, el 2016. Entonces, según los patrones que vemos en los últimos 10 años, nos tocaría una nueva epidemia y de dimensiones parecidas a estas dos grandes, ¿verdad? O sea, ¿sería entonces una tercera gran epidemia, como se comenta? Muy probable, sí. La de este año fue leve, más de 9.600 casos de dengue, pero eso sí comparamos con años anteriores, es un número moderado a leve, ¿verdad? Estuvo principalmente concentrado en el este y en Amambay, en Ciudad del Este, o sea, en todo lo que ha tocado para nadie, departamento de Amambay, la de este año, 2019. Pero para el verano próximo, que puede iniciarse de manera temprana, porque el inicio de las lluvias ahora, tiene la característica, o probablemente va a ser de dimensiones grandes, ¿verdad? Por un lado, por este patrón, esta secuencia de patrón que les estuve mostrando, ¿verdad? Y por otro lado, también tiene que ver con los serotipos que están circulando, ¿sí? El serotipo que estuvo circulando bastante fue el serotipo 1, el serotipo 2 hace un tiempo, y el serotipo 4, por más que estuvo circulando también de manera pequeña, es el que este año repuntó y puede ser la gran epidemia del año que viene, principalmente en área metropolitana, que es el área que no tiene tanto, que no está aportando tantos casos en los últimos dos años. ¿Qué significa eso? Que hace dos años la epidemia no es grande acá. Entonces, generalmente después de una gran epidemia, en una comunidad, un año, dos años, que en esa comunidad no hay muchos casos. Puede haber casos aislados o brotes pequeños, pero no toda la comunidad está enferma. Cuando disminuye esa inmunización o esas defensas debido a la gran epidemia, estamos vulnerables, otra vez, a que cualquier nuevo serotipo que ingrese en la comunidad se disperse en una gran epidemia. Y es probablemente las condiciones en las que estamos ahora, principalmente en la área metropolitana de Asunción, ante este verano, ¿verdad? Comentarte también que a nivel del Ministerio de Salud, estamos tratando de fortalecer todo lo que es el manejo clínico, detener todos los insumos, tratar de dar la atención oportuna y adecuada para los pacientes con dengue, ¿verdad? Evitar las muertes, eso nos toca un poco a nosotros del Ministerio de Salud. Vamos a tener epidemia, vamos a tener casos de dengue, pero que la gente no muera. Eso nos toca un poco a nosotros del Ministerio. Pero hay un componente muy importante que hay que trabajar fuera del Ministerio, que es todo lo que es la gestión del residuo, la gestión de la basura. Hoy hay una reunión en la Fiscalía General del Estado, me tengo que ir enseguida, ¿verdad?, para ver qué hacemos los pastos baldíos, ¿verdad?, en función de quién. Los municipios no tienen capacidad de intervenir todos los baldíos que tienen en su territorio, los multan, van ellos y limpian, la gente no se hace responsable, entonces hay que intervenir con la Fiscalía y también con el Ministerio del MADES, ¿verdad? Todo lo que es la gestión de los residuos, más allá de la basura cotidiana, todo lo que es, por ejemplo, la recolección de las grandes basuras, las chatarras, las cocinas viejas, la de la vieja, estas cosas que nos cuesta tirar a nosotros a la calle, tampoco la gestión de basura típica es capaz de llevar eso. Se están articulando los municipios de Central, de la área metropolitana, para ver cómo gestionamos esto. Y eso lo está coordinando por el Gabinete Civil. Y todo el componente de la eliminación de criaderos, ¿verdad?, eso es algo importante que tiene que hacer la comunidad. Es que el CENEPA tiene que ir a visitar las casas y limpiar las casas. La gestión de la eliminación de criaderos es un trabajo de la comunidad. Los clubes sociales, yo siempre digo que el país en su sermón tiene que hablar también de esto, la comunidad tiene que empoderarse del dengue mata, ¿verdad?, y alguna enfermedad totalmente prevenible. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por los detalles. Y entonces la población debe estar atenta, o sea, a los informes que da la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, pero también debe hacer su parte a fin de evitar que se concrete esta advertencia que están haciendo las autoridades sanitarias.